¡Vamos a hablar de blanqueo de capitales! Seguimos en Con el Diario del Lunes y vamos a hablar de blanqueo de capitales. La gran pregunta es por qué es esta una fuerte apuesta por parte del gobierno de Javier Milei. José. Julio, así es, bueno, principalmente porque faltan divisas. No hay directamente. Y están escasas, digamos, las vías de negociación con, por ejemplo, organismos multilaterales de crédito para que haya desembolsos fuertes. El gobierno estima que con este esquema de blanqueo de capitales podrían movilizarse unos 30.000, 40.000 millones, podrían exteriorizarse millones de dólares y una estimación a la de unos 2.000, 3.000 millones que podrían ingresar en concepto de tasas que recauda el gobierno nacional. Y entramos en esta semana en, podemos decir, la semana más fuerte porque es un esquema que se organizó de forma escalonada. En esta primera etapa, quienes exteriorizaban recursos por hasta 100.000 dólares, pagaban cero de tasa, digamos, de alícuota, de impuesto. Por encima de eso, y si lo hacían hasta el 30 de septiembre, pagaban un 5%. Después, hasta fin de año, lo que se paga es un 10% y ya para fin de marzo un 15%. Con lo cual, bueno, esta etapa, digamos, puede dar una buena foto de qué tan importante es para la gente y con qué esfuerzo va ese blanqueo, ¿no? Bueno, hay que ver, entonces, a partir de esto que decía José Buzán, y cómo puede hacerse de reservas el gobierno de Javier Milei, que es lo que faltaba. En definitiva, muchos especularon con que esto podía venir de la mano del campo, y no ocurrió. Bueno, blanqueo de capitales. Y vamos a hablar con Gustavo Campos, socio de PwC Argentina y presidente de Amchán Córdoba. Bienvenido. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto, ¿eh? Mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, coincidís con el análisis de José. ¿Es una semana clave esta para el blanqueo? Totalmente, digamos, todos aquellos tributaristas sabemos que la gente espera hasta el último, con lo cual te diría que recién mañana va a haber un caudal importante de gente depositando o exteriorizando dinero en efectivo. Tal como decía José, este primer tramo es el único tramo que te permite blanquear dinero en efectivo. Después, a partir del segundo tramo, que viene de 100 recién, que es al 10%, vos podés seguir exteriorizando cualquier otro activo, pero dinero en efectivo se termina fin de septiembre. Bien. Esta es la ventana, si quieres, más atractiva, porque tenés esa posibilidad y aparte una alícuota de 0 o 5. Totalmente, digamos, esas dos particularidades hacen que la combinación sea súper atractiva, ¿no? El 5% es un costo muy bajo. Recordemos que la carga fiscal de Argentina puede rondarnos el 70, quiere decir que alguien que no tributó el 70 lo va a solucionar con el 5. Y la posibilidad de blanquear o de exteriorizar dinero en efectivo no estuvo dada en los otros blanqueos, con lo cual es muy atractivo. Bueno, eso se termina. Y hay un rumrum, una especulación en tu sector, que es que el gobierno podría decidir prorrogar un poco estos plazos, ¿no? Esta primera etapa, que es la más atractiva, que se pueda extender un poquito, ¿no? Bueno, te cuento que todavía no hay aplicativo. O sea, lo quisieras hacer, no podés hacerlo. Vos podés ir depositando, podés ir avanzando, podés ir haciendo el pago de un porcentaje del impuesto, pero si quisieras terminarlo y decir, si termino todo el proceso, el aplicativo por parte del fisco todavía no está disponible. Todo eso hace que lo razonable sea que se prorrogue, ¿no? O sea, que se puede modificar. Sí, y con miles de dudas. Yo creo que si el gobierno decide modificarlo y extenderlo unos días más, va a ser más exitoso. Hay gente que no está llegando. No está llegando por los plazos, ¿no? Claro, con los tiempos, decís. Por los tiempos, porque si tenés que desarmar algo en el exterior para poder exteriorizar efectivo, hoy no es tan sencillo y necesitas más días. Ahí estaba dando José una estimación de cuánto podía llegar a ingresar por el tema del blanqueo. En esta primera etapa, que vos me decís, es una de las más tentadoras, ¿no? Una de las más positivas. ¿Se calcula un monto? Mira, el gobierno tiene esas expectativas que decía José de 30 mil millones. Fuimos cambiando, o al menos yo fui cambiando mis expectativas. Arrancó más tranquilo y con el correr de los días, más gente se fue animando a tomar la decisión de exteriorizar. Recordemos que esto ya pasó en el gobierno de Macri en el 2016 y muchas de aquellas personas que tomaron esa decisión después se arrepintieron. Yo creo que va a ser un monto, no sé si 30 mil millones, pero va a ser un monto importante. ¿Por qué después se arrepintieron? ¿Porque después el fisco fue sobre lo que se declaró? No, a ver, básicamente en aquel momento el gobierno había pactado o había anunciado una baja del impuesto sobre bienes personales. Pero fue un anuncio, un anuncio. Dijo, che, mi expectativa es que los impuestos vayan bajando y disminuir la carga fiscal. Ese anuncio después no sucedió, ni en el mismo gobierno, porque Macri se fue sin haber reducido esa carga fiscal. Y el primer año del cambio de gobierno del presidente Alberto Fernández, no solamente que la alícuota subió al 2,25, sino que pusieron un impuesto a la riqueza. Ese año casi que la alícuota que afectaba a los bienes personales fue el 10%. Entonces aquel que había blanqueado con alguna expectativa de que iba a ser teniente cero, a los dos años pagó el 10%. Ahora este gobierno hizo algo distinto. Directamente por ley modificó la alícuota de bienes personales, la redujo y aparte estableció un beneficio adicional para aquellos que decían pagar el impuesto de los sobre bienes personales en forma adelantada. Con lo cual es distinto, digamos. Ahora hay una ley que establece que el impuesto va a bajar a futuro. Está bien, bien, bien. ¿Y tiene esto efecto en la gente que tiene causas penales? Ya hubo acá en Córdoba una discusión o se planteó una discusión que quedó abierta porque un tribunal oral federal acogió el planteo de la defensa de las personas que estaban acusadas por lavado de activos y delitos impositivos. En el caso de la Cor, el de Grido. Sí. El tribunal aplicó la ley más benigna porque se acogieron al blanqueo este, de este gobierno. Ya eso plantea una discusión, digamos, porque la fiscalía se opuso, uno de los jueces votó en disidencia. ¿Alcanza a aquellas personas que tienen causas penales económicas abiertas? Mira, ese caso puntual tenía una característica especial, ¿no? Tenía un delito por evasión que ya había sido zanjado porque entiendo que la compañía había solucionado y había pagado todos los tributos que debía y todavía seguía con un tema de lavado de activos. Este blanqueo, particularmente, en su texto también elimina la pena de lavado de activos, ¿no? Que el blanqueo anterior no. No lo hacía. Con lo cual, entiendo que está muy bien solicitado. Y otorgado. Y otorgado. A ver, no quedan dudas. Es una ley que lo establece, estaba en discusión, todavía no estaba firme. Con lo cual, sin duda, que todos aquellos que tengan alguna situación de conflicto con parte de las autoridades fiscales, con la justicia, van a entrar ahora al 5, entrarán al 10 o entrarán al 15 porque el beneficio ahí ya no es solamente exteriorizar un activo, sino salir de un problema judicial. Claro. Entonces, una de las claves es un verdadero perdón. 100%. 100%. 100%. Gustavo, ¿qué ha pasado con las provincias? Porque había un aspecto importante, era que también tenían que, bueno, pronunciar una ley para adherir al blanqueo, para que después, bueno, sus propios fiscos no vayan sobre esos recursos. Totalmente. ¿Todos adhirieron o hubo alguna que no...? No, 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 no. Las provincias hubo un mix. Córdoba adhirió. Eso nos dejó tranquilos. Hay una situación distinta entre la persona física que exterioriza y blanquea, que no es sujeto a ingresos brutos porque no hay una cuestión de habitualidad ahí. Pero aquellas empresas o sociedades que decidían exteriorizar y tributaban en Córdoba, por ejemplo, si Córdoba no adhería, después podían ser sujetos pasibles de que cobren ingresos brutos, tasas municipales, incluso de tener un tema penal. Claro. Con lo cual, por suerte, Córdoba terminó adhiriendo. ¿Y hubo provincias que no? Y hubo provincias que no, sí. ¿De Buenos Aires? Provincia no adhirió. Claro, claro. En el diálogo por ahí con bancos, ¿qué te dicen? ¿Ya empezó en Córdoba? Se empezó a mover mucho hoy. Creo que los bancos, digamos, nosotros porque tenemos la temperatura de lo que está pasando, creo que no toman conciencia de lo que les va a pasar el jueves, viernes, porque entiendo que el lunes es feriado en Córdoba. Claro, el lunes es patrón. Sí, pero no afecta o afecta a los bancos. No sabemos. Están todos... Claro, es un azueto, azueto municipal. Están todos especulando, diciendo, bueno, me iré a Villa Allende a depositar o a zonas aledañas. ¿Por qué? ¿Se puede dar un cuello en términos logísticos estos días? Y sí. Y sí, sí, sí. Los cajeros de los bancos son cajeros físicos. Vos llevas dinero a exteriorizar. Recordemos que el blanqueo no solamente es en dólares, sino también puede ser en pesos. Sabemos lo que es llevar, no sé, 100 millones de pesos en billetes de 200. Probablemente el cajero tarde un tiempo en contarlo. Un par de camiones. Un par de camiones. Puede haber fotos complicadas. Sí, totalmente. ¿Hay alguna trampita en este blanqueo? Porque hay algunos colegas tuyos que alertan, ¿no? Ojo que cada blanqueo tiene sus bemoles. ¿Qué vemos de este? No, no, no. A ver, la ley es clara, los beneficios son claros. Creo que el gobierno en el apuro, recordemos que el proyecto de ley se presentó, fue volvió un montón de veces con un montón de debates parlamentarios. Y después terminó saliendo hace relativamente poco con un vencimiento muy cercano. Eso hizo que la reglamentación fuese incompleta. Todos los días el gobierno y la AFIP van respondiendo consultas y haciendo aclaraciones. Por ahora, todas las aclaraciones que se hicieron son a favor del contribuyente e incentivando que el blanqueo tenga más éxito. Yo creo que si lo vuelven a lanzar con todas las aclaraciones que hicieron, más gente se animaría a tomar la decisión. Al principio tenía muchas restricciones que después las fueron flexibilizando. Bien. Y otro punto es que parece que es el último, por lo menos dentro del mediano y largo plazo, ¿no? Creo que se habla hasta del 2038. No, lo que establece la normativa, esto fue un debate parlamentario, entiendo que fue, no me acuerdo si gustó, quien solicitó que a aquellos que habían entrado en el blanqueo anterior no puedan entrar en este blanqueo para que no sea siempre la misma gente que vaya blanqueando. Entonces, lo que se terminó resolviendo en el texto de la norma es que aquel que se mete en este blanqueo no pueda volver a meterse en otro blanqueo antes del 2038. Bien. O sea, que es una restricción para el que se mete en este blanqueo. Hay ahí una mala información de que Argentina es un país que vive generando blanqueos porque no es tan así, digamos. El blanqueo del 2016 fue un blanqueo muy amplio que tuvo como argumento el intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos sobre cuentas bancarias. Ese intercambio de información después quedó suspendido y se volvió a habilitar ahora antes de que el gobierno anterior salga del poder. Ese es el argumento de por qué Argentina está proponiendo a su población una exteriorización o un blanqueo general. Si no hay un argumento sólido, los países no se animan a sacar blanqueos cada tres años o cada cinco años porque pueden ser considerados, no sé, o países de baja nube de tributación o tener una sanción mucho peor que el beneficio de blanqueo. Hubo algunos blanqueos intermedios en gobiernos anteriores de sedines que eran específicos para comprar una propiedad, pero no blanqueos generales. Con lo cual, a la respuesta donde mucha gente dice, bueno, si no me meto en este, ya saldrá uno acá tres años, al menos yo con veintipico años de experiencia como tributarista, no veo que sea tan así. Te diría que este es el segundo en mis últimos, los 27 años últimos, este es el segundo. No es que hay uno cada cinco años. Perfecto, perfecto. Si puedo hacer una más. Sí, sí, sí. ¿De dónde viene, en principio, esta plata de blanqueo? ¿Qué es lo que ustedes pueden palpar? ¿Es plata que los argentinos tenían en Uruguay, en Estados Unidos, afuera del sistema, en cajas de seguridad? ¿Qué han palpado? Hay una mezcla de todo. Hay una mezcla de todo. Este primer tramo en donde se establece que mucha gente pueda depositar dinero en efectivo, sin duda que es parte de esos dólares que los argentinos tenían en el colchón. Y también se están exteriorizando cuentas bancarias en el exterior. Recordemos que Argentina tiene firmados convenios de intercambio de información con muchos países. Por ejemplo, Uruguay. Por ejemplo, Estados Unidos ahora. El último en Estados Unidos. El último en Estados Unidos. Entonces, cualquier DNI argentino que tenga una cuenta bancaria en Estados Unidos, que esté generando una renta, o sea, intereses, bueno, puede ser susceptible de ser informado. Y eso hizo que mucha gente reflexione sobre esa situación y prefiera entrar ahora y no tener un tema con el fisco, ¿no? Y complicado a futuro. Gustavo Campos, muchísimas gracias. Bueno, muy amable, gracias. Nos ha dado información muy rica. Digo, me imagino que José Bussanich y María Esther Romero ahora están decididos a blanquear o no. No, sí, sí. Una consulta más por el cámara y vamos. Y vamos. Vamos a la pausa. En instantes nada más. Hablamos de otro tema que ha traído en la última semana un par de buenas noticias. Inversiones en la industria automotriz en Córdoba. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.